Me llamo José Antonio Antona Montoro, soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2011 y actualmente desempeño el puesto de Subdirector General de Sugerencias y Reclamaciones. El proyecto que se presenta a Funciona Madrid consiste en generar un nuevo concepto de paisaje urbano en la ciudad de Madrid utilizando aquellos recursos, aquellos elementos que los ciudadanos tienen habitualmente, que usan, que utilizan en su día a día, como son los autobuses y las marquesinas. Consiste exactamente en la instalación de una serie de cubiertas vegetales, tanto en los tejados de las marquesinas como también en los techos de los autobuses, de tal manera que permita no solo la integración de la naturaleza en el entorno urbano, permita también aumentar las zonas verdes de la ciudad de Madrid y en el caso de los autobuses incluso permita conseguir una distribución móvil de aquellas zonas verdes en espacios de la ciudad que por la presión urbanística no consiguen tener esa serie de espacios donde instalar zonas verdes como existen en otras zonas de Madrid. Realmente el impacto que tendría la instalación de estas cubiertas vegetales, las estimaciones que se han hecho de aproximadamente unos 20 metros cuadrados de superficie útil en los autobuses y 10 metros cuadrados permitiría ampliar las hectáreas de las zonas verdes de Madrid en más de 8 hectáreas, lo que supondría aproximadamente 9 veces la puerta del sol. Gracias. 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 Gracias.